En la medida que el río Grijalva recupera sus niveles y se vuelve navegable, así se va recuperando el turismo en Chiapá de Corzo. El sector reporta que al principio de las vacaciones de verano, la falta de lluvias que afecta al centro del estado impactó en las actividades turísticas, como la venta de artesanías y los paseos en lancha. Gracias a Dios está ya la navegación para lo del Cañón del Sumidero y eso ya hace que la gente también venga con más confianza. Las pérdidas en Chiapá de Corzo estuvieron arriba de 7 millones de pesos, pero bendito sea Dios, ahorita ya se está recuperando un poco. En contraste, en Tuxtla Gutiérrez el nivel de ocupación hotelera se ubicó en julio por arriba de un 8% y las expectativas del sector es que mejore al cierre de las vacaciones de verano. Sí, vamos, la zona poniente está hasta un 71%, pero aún así, y también la zona centro ha estado más o menos, pero todavía no cerramos el mes, esperemos que lleguemos a lo del año pasado. Vamos bien con respecto a las cifras del año pasado, pero todavía no acaba el mes, esperemos que todavía la gente siga viniendo. En Palenque se reportan niveles de ocupación en un 68%, la Secretaría de Turismo del Estado señala que entre los sitios más visitados a nivel nacional en esta temporada son esta ciudad maya y San Cristóbal de las Casas. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.